Tras la detención y formalización de los ocho comuneros Mapuche investigados por la operación Huracán, las reacciones no se hicieron esperar. Desde la multigremial y empresarios camioneros valoraron el trabajo policial y de gobierno, enfatizando que este tipo de acciones no pueden ser politizadas. Si algo que en la multigremial de la Araucanía le interesa es que este no sea un tema que se politice, sino que es un tema que tiene que ser transversal a los gobiernos. Y en ese sentido llevamos varios gobiernos pidiendo la misma celeridad referente a esto. Así que estamos conformes, felicitamos en realidad el actuar de las policías, de la fiscalía, y esperamos que esto siga adelante porque es un tema que es importante y hay que desarticular a estas bandas que tantos problemas nos han causado en el sur del país. Son muy buenas señales que están dando la policía y el gobierno. Creemos que hoy día se ha avanzado tremendamente en tomar detenido a estos delincuentes o más que delincuentes a estos terroristas. Esperamos solo que las autoridades, hablemos los fiscales o los jueces, estén a la altura de las policías al día de hoy, ya que las policías han hecho su trabajo. Operativo que dejó versiones encontradas en la esfera política donde el parlamentario René Manuel García culpó al Ejecutivo por la tardía acción policial en torno a este caso. Y resulta que, extrañamente, ahora que le dicen a Carabineros, investigue, y que el propio director general de Carabineros dice que no les quepa duda que van a hallar a los culpables, aparecen. O sea, este trabajo se nota que es un trabajo que lo tienen ya de mucho tiempo. Entonces aquí el gran culpable es el gobierno de no haber dado la orden de que Carabineros actuara y demostrara con hecho, como lo ha demostrado ahora, que tenía absolutamente todos los antecedentes. A partir de ahí los tribunales y a partir de ahí el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, es el que lleva la acción, ¿ya? Uno también lo puede hacer, uno también puede pedir algunas pericias o algún tipo de acciones, pero en general Carabineros también tiene ese grado de autonomía, ¿no? Que significa para poder, en definitiva, ver cómo va a mejorar o a ejercer mejor su rol respecto al tema de inteligencia. Por su parte, el Consejo de Todas las Tierras califican este actuar policial como una estrategia del gobierno para minimizar el movimiento mapuche. Nos parece claramente una detención arbitraria que tiene por objeto intimidar al movimiento y darle un mensaje a los empresarios de la región y del país de que el gobierno va a actuar por la línea represiva. Eso, entonces, también invita a que los mapuchees reaccionen y se rebelen ante esa situación, lo que podría significar que las tensiones y controversias en la Araucanía podría aumentar en los próximos días y en los próximos meses. En cumplimiento de nuestro mandato, nosotros comparecimos a la octava comisaría el mismo día sábado a ver las condiciones de detención y de encarcelamiento, de encierro, y recibimos testimonios de que hubo violencia, particularmente nos preocupa la situación de niños y niñas. Todos estos testimonios nosotros los estamos recogiendo, los estamos levantando y estudiaremos los eventuales ejercicios de acciones que dentro del mandato el Instituto tiene. Opiniones divididas en torno a un trabajo policial de seis meses de investigación y que ahora pasa a manos de la justicia, en tanto dirigentes y autoridades políticas no descartan que estas detenciones radicalicen el movimiento.